Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro primer seminario. Gracias a los tanto presenciales como a los que nos están escuchando virtualmente. Este es el primer seminario que se titula Ciencia, Innovación y Talento. Las claves para un crecimiento enfocado en el bienestar. Bueno, para continuar con la bienvenida, te doy la palabra a Loria Lito, la presentante del bienestar. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que finalmente estemos acá, que hayamos llegado a este día, que es el día clave para dar inicio a esta serie de seminarios como Marielena nos contaba. Una serie de seminarios que hemos diseñado muy de la mano, muy cuidadosamente con nuestros colegas de la Secretaría de Hacienda. Les agradezco mucho su tiempo, dedicación y su presencia hoy acá con nosotros. Y con Bloomberg Opinion, que es el primero en el que vamos a contar con la participación activa de Bloomberg y esperamos que así continuemos durante todo el ejercicio. La idea es que este espacio sea un espacio conjunto en los que compartamos ese conocimiento que cada uno de nosotros ha generado. Un conocimiento que es riguroso, basado en datos. Y lo que queremos es unir ese conocimiento que traemos con la generación de políticas públicas. Así que bienvenidos. Este es el espacio para construir conjuntamente un diálogo muy rico y que nos dé un aporte a todos. Para empezar y para iniciar el día de hoy y la serie como tal, vamos a darle la palabra a Tomás Bernudo, a los cogerentes de países de Centroamérica, para que nos dé las palabras de inicio. Hola, Tomás. Hola, Gloria. Muy buenas tardes a todos. Saludos a Gonzalo también, que lo veo. Y de verdad que solamente darles, para mí es un gusto muy particular poder saludarlos a todos que están allá en la oficina del banco en México y a todos los que nos visitan de manera virtual. Vi un número importante de personas conectadas. Yo soy Tomás Bernudo, soy el gerente responsable del banco en 10 países de la región, incluyendo México, donde tuve la fortuna y el privilegio de ser representante hace algunos años. Y es inequívoquemente el país, mi sitio favorito en el planeta. También quiero, de manera muy particular, extender un saludo a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que han sido, este, organizado este ciclo de seminarios conjuntamente con nosotros. Mucho de este rol cayó en Rodrigo Parral, que es el director general de Política y de Proyectos de Productividad. Y, por supuesto, también quiero agradecer al subsecretario Gabriel Llorio por alentar siempre estas actividades que expanden la comprensión de los temas económicos de importancia para México, pero que en realidad, y esto quiero enfatizarlo, trascienden a México. Mucho de lo que se va a discutir acá son temas que son realmente claves para toda la región. Hemos organizado ciclos como estos en el pasado, en el 2024 decidimos tomar con la Secretaría de Hacienda la decisión de hacer un programa que fuese, yo diría que mucho más ambicioso. Armamos un programa anual y buscamos cubrir un tema central, el de las ganancias de productividad en la economía, desde muchas perspectivas diferentes, muchas que se interconectan también al mismo tiempo, pero con un denominador común, que es el vínculo específico entre el bienestar, que es el bienestar de las personas. Vamos a contar también con la contribución de muchas agencias internacionales de investigadores especializados, y yo creo que va a ser un evento que también es de alguna manera inédito, en el sentido que, aunque siempre hay mucha coordinación entre los organismos que trabajamos, no recuerdo un esfuerzo de compartir y de difundir crecimiento, interagencias, como vamos a estar haciendo en esta ocasión, y creo que eso hay que también destacarlo. La idea también es buscar mucha mayor influencia en los temas con un gran público de México, pero también con el resto de América Latina, que muchas veces tiene a este país, yo diría como un ejemplo o una referencia a seguir, y por eso también esa interconexión es importante. Y es la razón por la cual estamos incorporando algunos periodistas de opinión, en la moderación y en la discusión de las presentaciones que vamos a estar teniendo hoy. Aunque no puedo estar, obviamente, presencial allá, espero poder hacerlo prontamente y poder unirme en algunos de los ciclos próximos que vamos a estar teniendo, y anticiparles que los aspectos que vamos a resaltar aquí son importantes para impulsar la productividad en México, de nuevo, en la región en general, y vamos a ir identificándolos a largo del ciclo de seminarios de 2024, y vamos a estar sintetizándolos luego a un evento especial con mayor presencialidad, esperamos más adelante en el año. Así que espero verlos todos allí en esta ocasión en la Ciudad de México, y por ahora simplemente, Gloria, dejarlos con el resto de la agenda, y agradecerles mucho por la organización y por la presencia en este evento. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Te esperamos pronto, prontísimo. Ahora le voy a dar el espacio y el podio más con Pablo Steneto, que nos va a guiar en la conversación, con un ministro de Bloomberg Opinion, y es encargado de cubrir los negocios, asuntos económicos y política en América Latina. Déjame que te presentes con más detalles. Así que sí, aprovechemos este espacio de bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias a todos. Tenemos una agenda bastante grande, son tres presentaciones, así que vamos directo con la primera, con Gonzalo Rivas, que es el jefe de la Comisión de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, y nos va a hablar de estas políticas, ¿no? Las políticas de ciencia, principalmente, innovación para el desarrollo inclusivo en América Latina. Gonzalo, sé que tienes una presentación larga, así que adelante. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Déjenme poner esto en modo presentación. Entiendo que ya pueden estar viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿La ven? Perfecto. Súper. Bueno, buenas tardes de nuevo. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes y me parece esta una iniciativa extraordinaria. Una lástima no poder estar allá. Me encanta México, me encanta la comida mexicana, además. Y también me encanta el mezcal, by the way. Así que es una gran combinación. Bueno, yo hoy día voy a hablar básicamente sobre los temas de innovación como retos y oportunidades para México. Mi presentación básicamente tiene tres secciones, si ustedes quieren. La primera, en la cual quiero dar un poco de contexto. O sea, ¿en qué mundo hoy día estamos planeando y tratando de implementar las políticas de ciencia, tecnología e innovación? Cuáles son esos condicionantes. Luego, un breve cuesta al día de en qué situación están México y América Latina en este tema. Y finalmente, yo sé que saben la parte más interesante o más importante en mi juicio, que es identificar algún tipo de nuevos tipos de iniciativa para promover la innovación que están emergiendo o que han emergido y que normalmente no están sobre la mesa cuando se discute sobre esto tradicionalmente. Entonces, sin más, partamos. Lo primero en que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo es que hay un cambio radical en el mundo, particularmente desde el punto de vista de que el desarrollo ya no lo podemos medir exclusivamente como crecimiento del PIB per cápita. Y eso yo creo que ya está sumamente extendido y tiene además como base tres temas fundamentales. El primero es el tema del cambio climático. Obviamente, el cambio climático nos obliga a considerar la sostenibilidad ambiental y todo lo que hagamos tiene que estar hoy día pasando por ese tema. No basta solamente crecer, hay que crecer de una manera en la cual contribuyamos menos al calentamiento global y eso está presente en cada país y en el mundo. Segundo, hay una demanda muy fuerte por el tema de inclusión, inclusión social. Las clases medias emergentes se han expandido muy fuertemente, particularmente en América Latina y ya han demandado, han demandado sistemáticamente en los últimos años, un espacio mayor tanto en la participación de la generación del progreso, de riqueza, como también desde el punto de vista de hacer valer su opinión, que quiere ser también escuchado. En consecuencia, hoy día el desarrollo tiene que ir de la mano no solo con un incremento de crecimiento, sino que también con el tema de cumplir con las condiciones que involucra mayor niveles de sustentabilidad ambiental, como también generar mayores niveles de inclusión social. Y en consecuencia, es muy difícil que uno logre hacer eso, ese balance en estos tres objetivos, si no va de la mano con innovación, con una manera distinta de hacer las cosas. Y esto se da también en un escenario en que tenemos una fuerte revolución tecnológica, que ya vamos a hablar un poco más sobre ello, y también en un escenario geopolítico que ha cambiado fundamentalmente y que ustedes tienen en México, lo ven también como una, obviamente, oportunidad, con todo lo que ha significado la disrupción de las cadenas de valor, no solo por el COVID, el COVID la acentuó, pero un proceso que ya venía generándose de antes, y con todo este proceso de lo que se ha hablado de Near Shore, etc. Entonces, ese es el contexto. Y simplemente para tener ciertas imágenes de qué estamos hablando cuando decimos, bueno, la importancia que está teniendo el tema de cambio climático. Ahí está México, lo ven en rojo rojo, esos son los niveles de estrés hídrico que se proyectan para el 2040 para el mundo. O sea, México, Estados Unidos, Chile, lamentablemente también, Perú, en América Latina van a estar severamente afectados. Y eso va a tener implicancia desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, todo lo que es producción alimenticia, pero también en general, el uso de agua en todos los ámbitos. Pero también vamos a tener eventos extremos mucho más frecuentes. Miren de nuevo aquí México, las anomalías en precipitaciones y en temperaturas. O sea, México está siendo particularmente afectado, y ustedes lo viven fuertemente en la temporada de huracanes. Ahora bien, todo esto, yo decía, se da en un contexto en que además las clases medias emergentes, la gente en general, tienen nuevas herramientas de participación. Estos puntos que hay en el mundo son los conflictos que hay hoy día, esto en realidad está para el año 2022, es el último dato que saqué, los conflictos asociados a temas medioambientales. Todos esos puntos representan conflictos que tienen que ver con uso de agua, minería, etc. Este nivel de conflictividad solo va a ir creciendo. Y en consecuencia le pone un elemento adicional de tensión al proceso de crecimiento. Ahora bien, el tema medioambiental obviamente es súper importante, el tema de inclusión también es importante, pero obviamente si no crecemos tampoco podemos dar respuesta a muchos de estos problemas. Y el drama que tenemos es que América Latina, si crece, crece con muy bajo nivel de productividad. O sea, crecemos básicamente por extensión, por acumulación mayor de factores, pero no porque estemos haciendo mejor las cosas. Y si ustedes lo comparan con Asia, se nota una diferencia muy fuerte, pero también, ojo, crecientemente con África y con el Oriente Médico. O sea, América Latina sinceramente se está quedando atrás, 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 en todos los ámbitos. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la productividad? Básicamente porque lo que uno quiere es llegar a un nivel en el cual estuviéramos situados acá, que es este gráfico, básicamente representa, para el año 2010, pero lo podemos actualizar y no va a tener mucho cambio, un nivel alto de gasto social, porque queremos mayor inclusión, porque esa es la demanda que existe, pero financiada con un nivel altísimo de productividad. Ustedes ven ahí los países escandinavos, aquí están los países anglosajones, los países asiáticos en general han tenido muchos menos niveles de gasto social, pero sí crecen en productividad. Pero América Latina, como ustedes ven, ha ido avanzando hacia un aumento fuerte del gasto social, todas las flechas van en la dirección paralela a la horizontal, pero sin crecer productividad. Entonces, ¿cómo pagamos esta cuenta? En un contexto, además, en que ya estamos terminando la transición demográfica y por lo tanto vamos a tener un nivel de gente mayor que solventar, gente que va a estar dejando la fuerza laboral, con cada vez menos personas trabajadoras. Ok, entonces, estos son elementos de contexto, y se dan, además, como desafío, en el marco de este enorme cambio que está ocurriendo, que muchos ya, o sea, hablamos hace tiempo de la Cuarta Revolución Industrial, pero que en los últimos años se ha ido acelerando de manera vertiginosa. Miren solamente estas cifras. O sea, normalmente cuando hablábamos de informática, hablábamos de la ley de Murray, decíamos cómo se incrementaba la capacidad de cómputo gracias al avance que tenían los chips. Bueno, esto se ha acelerado en el último tiempo de manera vertiginosa, gracias, entre otras cosas, a todo lo que se genera, ya no con simplemente las CPUs, sino las GPUs, o sea, el uso de métodos gráficos, que es lo que tiene detrás Nvidia, que permite hoy día una capacidad de avance en materia de cómputo y de procesamiento muchísimo mayor que lo que teníamos antes. Entonces, si esta curva ya venía descendiendo impresionantemente, o sea, por ejemplo, el costo de secuenciar el DNA humano, hoy día ya esto es mucho mayor. Y ustedes están viendo acá el nivel de incremento que está teniendo la inversión, particularmente inversión privada, en todo el tema de inteligencia artificial generativa. Entonces, este contexto está generando también un cambio total de escenario que va a tener repercusiones brutales, tanto sociales, desde el punto de vista de nuestro relacionamiento, como en materia de investigación científica. Por ejemplo, ya se está usando todo el tema de inteligencia artificial para descubrir, a través de procesos rápidos de iteración, posibles componentes químicos que permitan hacer que el litio sea reemplazado en la batería, por ejemplo, por calcio u otros. O sea, ese tipo de implicancias tiene esto y obviamente tiene otras miles que ustedes ya conocen. Entonces, ese es el contexto y la pregunta es, bueno, ¿por qué tiene sentido y cuál es la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación? Bueno, lo primero es porque la innovación es crucial para el aumento de la productividad. Estas son las cifras para Estados Unidos, pero estas cifras las podemos recoger para muchos otros países. O sea, sin innovación es muy difícil pensar en aumento de productividad. Y como bien nos ha planteado y recordado aquí un litio, la verdad es que no hay país que salga de la trampa del ingreso medio si no invierte en investigación y desarrollo. Esta idea de que nosotros podemos hacer cachap, simplemente estando, tratando de correr detrás de las fronteras tecnológicas, tratando de aprovecharnos de todo el conocimiento que generan otros y que así vamos a crecer, simplemente no es cierto. O sea, cuando uno ve la experiencia de Corea, se da cuenta de la importancia brutal que tuvo la investigación científica, la generación de patentes para poder dar saltos tecnológicos que les permitieron adquirir liderazgo. Sin eso, simplemente no hay manera, no hay país, y eso es lo que muestra Lee, que haya salido ahí. Entonces, un primer tema, la ciencia, tecnología e innovación es importante por el tema de productividad, es importante para poder realmente crecer de manera sostenida y salir de la trampa del ingreso medio, pero también es importante desde el punto de vista de cómo somos capaces de enfrentar desafíos que son relevantes para nuestros países. Y esto me parece que es un tema fundamental, porque una de las fallas que hemos tenido desde la comunidad científica, tecnológica, innovación, etc., es cómo convencer al mundo de la política de que invertir en esto tiene sentido, tiene sentido político. Bueno, tiene sentido político cuando está asociado a un gran desafío que tiene el país. O sea, el caso emblemático de Holanda. Holanda ha tenido que innovar sistemáticamente y no sistemáticamente en todo lo que significan tecnología y procedimientos hidráulicos, porque simplemente de otra manera no podía existir. Y hoy día, Holanda es el principal exportador de todo tipo de soluciones y equipamientos hidráulicos en el mundo. El caso conocido en la agricultura desierto en Israel o todo lo que hizo, por ejemplo, Dinamarca a partir de 1973 con la crisis del petróleo, cuando no podían optar por la energía nuclear, empieza a desarrollar todo su programa de investigación en energía eólica y hoy día son los líderes mundiales en esto. Entonces, uno debe pensar, decir, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que yo tengo como país? Porque eso me justifica el invertir en este tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de Chile, donde estamos sumamente golpeados por desastres naturales, un tema en el cual se está invirtiendo fuertemente en ciencia, etc., es precisamente en el tema de resiliencia y prevención de desastres naturales, porque eso le hace mucho sentido también a un líder político. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que meterse en esto? O sea, muchas veces todo esto se mira y se dice, miren, que el sector privado debería de innovar más. Bueno, efectivamente, desde el punto de vista de la teoría económica, en los años 80, ya primero se dijo, mire, sabe que en realidad ya antes, con Arrow, le dijo, mire, aquí hay problemas de fallas de mercado que afectan el nivel óptimo de inversión privada en innovación. ¿Por qué? Porque hay una empresa que va a invertir menos en general en temas de innovación, porque hay derrames, porque no se puede apropiar de todo el resultado que genera su esfuerzo, porque además financiar innovación es muy complejo, porque hay una simetría de información muy grande entre gente que está desarrollando una información de innovación y, por ejemplo, el sistema financiero, que simplemente, como es novedoso, no lo puede evaluar, pero además porque la innovación tiene un componente de activos intangibles muy fuerte y que, por lo tanto, yo no puedo poner como colateral. Esa fue la primera mirada, y ella estaba centrada en el tema de la empresa. ¿Por qué las empresas invierten menos? Luego descubrimos que en realidad no bastaba simplemente con mirar las empresas. Había que mirar el entorno en el cual las empresas van desarrollando sus capacidades de innovación y ahí se generó esta idea de que hay que mirar el sistema nacional de innovación. Tenemos que entender cuál es el rol que tienen las universidades, la formación de recursos humanos, las instituciones distintos como institutos de investigación pública y cómo se conectan unos y otros con el mundo empresarial porque eso era la clave en producir un determinado nivel de innovación. En consecuencia, se desarrolló un conjunto de políticas que fueron mirándolo así. Sin embargo, uno podría tener un altísimo nivel de innovación pero estar innovando en temas que no son relevantes, comillas, desde el punto de vista de los desafíos que tiene un país. Y desde ahí, entonces, que hoy día también se ha, junto a estas miradas, se ha agregado la idea de decir, bueno, la innovación tiene que tener un propósito. Nosotros tenemos desde la política pública el deber de también empujar la ciencia y la tecnología en una cierta dirección. Ahora, todo esto está muy bien pero obviamente para implementar política pública hay que tener capacidad para hacerlo y hay que desarrollar las capacidades institucionales que nos permitan hacer todo esto que estoy mencionando. Y cuando uno mira la situación en América Latina y en México en particular, bueno, vemos que estamos extraordinariamente atrasados. Voy a pasar relativamente rápido por todo esto porque es sumamente conocido, a nadie tengo que convencer de que en realidad estamos haciendo muy poco en materia de investigación, desarrollo y ciencia. Pero aquí ustedes ven situados a México a un nivel más bajo que Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, por ejemplo, en términos de el porcentaje del PIB que se está dedicando a esto y con una porción bastante pequeña de parte de las empresas versus otras fuentes, empresas mexicanas. Ahora, si uno mira la cantidad de investigadores que hay hoy día en México por mil personas, cada mil personas en la fuerza laboral, el panorama es bastante de su labor para el nivel de ingreso que tiene México. O sea, ¿sí? Ahí te quería preguntar, en el gráfico anterior, ¿cuánto es Latinoamérica en general? ¿Cuánto debería estar invirtiendo? Mira, América Latina está en este minuto en un 0,6 respecto al PIB y eso es muy bajo. Deberíamos estar invirtiendo dependiendo del nivel de ingreso per cápita si uno puede hacer ajustes, pero la última medición que hace el informe sobre innovación que hace la OMPI, la WIPO, la Oficina Mundial de Productividad Intelectual y que es el más serio a mi juicio, muestra que todos los países de América Latina en general son underperformers en términos del nivel de esfuerzo que están haciendo respecto a su nivel de ingreso per cápita. La mayoría de los países asiáticos más otros como Turquía, por ejemplo, están sistemáticamente yendo por arriba de esa curva. ¿Sí? Entonces, estamos mal, estamos muy mal. ¿Pero cuánto tienes que duplicar, verificar? ¿Qué está la gente de Hacienda preguntando? Ah, o sea, lo que pasa es que, a ver, mira, esto es un proceso, es un proceso que además tú no partes de un día para otro y ya hay una cierta celda, pero ciertamente para un nivel de ingreso per cápita y de aspiraciones que tiene como el que tiene México debería estar pensando por lo menos en algo como un 0,8. Ahora, esta no es una cifra mágica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hacer ciencia involucra hacer inversión en temas que son caros, o sea, un ciclotron es carísimo, un supercomputador es carísimo. Entonces, aquí hay un tema de valores absolutos que también es importante, o sea, te pongo un ejemplo, imagínate que un país de muy bajos ingresos, bajísimos ingresos, dice, yo destino un 2,100% de mi PIB a investigación, eso es bajísimo, y desde el punto de vista absoluto, es nada, tú no haces prácticamente nada. Para que tengan una imagen, la Universidad de John Hopkins University, que es la líder en investigación y desarrollo en Estados Unidos, invierte más en IMADD que México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, juntos, y si tú tomas las tres principales universidades de Estados Unidos, invierten muchísimo más que toda América Latina, pero muchísimo más, todo lo que invierte en IMADD en Chile es equivalente a lo que invierte en IMADD la Universidad de Iowa, para que entendamos de lo que estamos hablando. Ese es el nivel de atraso que tenemos, ¿no? Ahora, todo esto después se refleja en este tipo de performance, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la solicitud de patente que tiene México? Y patentes PST, sobre todo, o sea, patentes que son equivalentes y reconocidas en el resto de los países, bueno, muy bajo, o sea, es más bajo que Chile y Colombia, por ejemplo. Ahora, ¿quién tiene que dar el impulso principal? Normalmente, cuando se presentan los datos de IMADD, la gente los separa en cuánto finanza la empresa y cuánto finanza el sector público u otras fuentes. Y siempre dicen lo que pasa es que en América Latina el nivel de inversión del sector privado es muy bajo. Entonces, es muy fácil para un ministro de Hacienda decir, bueno, mire, lo que pasa es que el sector privado es que no invierte y bueno, bueno, pero sucede que la verdad es que la participación del sector privado en IMADD a niveles de ingresos relativamente, de cápita relativamente bajo es baja y toma tiempo en aumentar. Toma tiempo, salvo en algunos países que tuvieron estrategias de industrialización brutales como el caso de Corea del Sur. ¿Sí? Pero miren ustedes casos como Polonia, Turquía, Portugal, Estonia, España, etcétera. Te demoras muchos años en que el sector privado pueda despegar. Y esto, si tú lo haces para países que son intensivos en recursos naturales, es mucho mayor todavía. ¿Por qué? Porque la investigación y desarrollo en todo lo que tenga que ver con recursos naturales toma muchísimo tiempo madurar. Y es imposible que una empresa privada, a no ser que sea Monsanto, tenga las espaldas financieras para tener que esperar años antes de poder tener resultados. Ejemplo, la nueva variedad de uva que se sacó en Chile que es resistente a estrés hídrico, etcétera, que llega allá, se desarrolló con financiamiento estatal, universitario, participando en empresas, pero se demoró más de 10 años en poder tener una variedad. Porque simplemente la naturaleza es así, o sea, tienes que sembrar, cosechar, etcétera. Bueno, dramáticamente tenemos muy... La clave inicial es tener más gente de investigar. Eso es lo que hizo Turquía hace ya 10 años y que ustedes vean la tasa de crecimiento que ha tenido la productividad y la innovación en Turquía y está estrechamente asociada a la cantidad de investigadores que ha ido generando y poniendo en el sistema. Entonces, bueno, hay un conjunto de razones que explican en general por qué la innovación es baja, hay problemas de incentivo para las empresas, América Latina es un continente muy poco poco afecto a la competencia, hay una cantidad de situaciones de colusión, de interactores que fue irrelevante y por lo tanto hay poco incentivo desde el punto de vista de la competencia, hay poca información para la empresa, hay muchos problemas de coordinación y en general los gobiernos están subinvertiendo. Entonces, yo simplemente quiero dar un conjunto ahora de ideas, de temas que adicionalmente a la expansión tradicional del gasto público además de a través de grants y subsidios se pueden hacer. Todo eso es muy relevante, todo lo que es investigación financiera por el sector público es crucial, pero además hay otros temas que uno podría alentar. Por ejemplo, uno es la idea de un mecanismo tipo lo que se llama impuesto roma. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Esto, tú juntas, le dice al sector privado, mire, ustedes, que son por ejemplo salmoneros en Noruega, todos los exportadores de salmón contribuyen con una tasa que el Estado recolecta y les devuelve para que ellos inviertan en I más D. Argentina lo hizo en la provincia de Entre Ríos. Los productores de arroz estaban enfrentados a un problema de productividad brutal. Entonces, le dijeron al gobierno pónganos un impuesto, pero devuélvanos la plata para que nosotros podamos hacer I más D después. Entonces, el gobierno lo que hace es solucionar una falla de coordinación colectiva que le permite al sector privado evitar que haya freeriders, colecta el impuesto, pero le dice al propio sector privado, usted va a decidir en qué lo gasta. La experiencia de Argentina y Noruega yo creo que es súper interesante en esa línea y hay papers ya sobre eso. Oh, oh, me quedo trancado. Ahí está. Otro tema que se usa poco en América Latina es el tema de los mecanismos financieros, crediticios, para poder apoyar a las empresas para que no hay un estudio que se hizo para Chile que mostraba que si uno eliminara restricciones típicas que tienen de financiamiento las empresas producto de este tema de que tiene mucha intangibilidad el proceso de innovación se duplicaría la tasa de innovación y esto afecta particularmente a las innovaciones de productos. Ahora, aquí lo importante es que los mecanismos dependen del tipo de problema que enfrentan las empresas. Entonces, si el problema es que hay un tema de apropiabilidad, de que hay mucho derrame, ahí hay que tener un cierto nivel de subsidio y tú puedes dar crédito blando. Pero si el problema es más bien que lo que falta es la capacidad de ofrecer garantías porque yo tengo una inversión extraordinariamente fuerte ni tangible porque hay mucha asimetría de información, yo ahí debería irme con garantías. Este tipo de esquemas están siendo implementados en algunos países. Nosotros hemos apoyado a Perú, por ejemplo, a implementar por primera vez un sistema de garantías para el apoyo a la innovación basado en la experiencia coreana, francesa, pero está muy poco extendido. ¿Y por qué me parece súper importante el tema de garantías? Porque las garantías se pueden apalancar, por lo tanto, si tú pones mil millones de dólares puedes prestar o garantizar operaciones que pueden llegar a diez mil o doce mil millones de dólares. Entonces, este es un tema también que podría, uno necesitaría explorar más. Corea del Sur hace un uso extraordinariamente extensivo de estos mecanismos y la clave es disponer de una entidad que sea capaz de analizar cuál es el riesgo y el mérito innovador que tiene una determinada propuesta. Eso es algo que no tiene un banco como capacidad. El banco tiene que seguir haciendo el análisis financiero, pero hay alguien que tiene que hacer el análisis de los méritos innovadores y tecnológicos. Ojalá, nos quedan más o menos dos minutos. Te quería preguntar, hablabas de los grandes desafíos como disparadores de esa innovación, ¿no? Y mencionabas el caso de Chile. ¿Para México qué se te ocurre? ¿Cuál puede ser un disparador? Y si tienes algunas ojalá grandes de esos desafíos para el resto de los países de la región que sean buenas ideas para invertir en... Mira, yo no soy un gran experto para nada en México, pero viendo el gráfico de estrés hídrico me da la impresión de que el tema del agua podría ser uno de esos desafíos. Eso va a afectar a mucha cantidad de población, pero habría que verlo. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo que sí les mencionaba a las autoridades en Paraguay. Paraguay tiene costo marginal cero de electricidad, producto de todo el tema de las grandes represas. Entonces yo decía ¿por qué Paraguay no se convierte en el epicentro de todo lo que es experimentación en movilidad eléctrica? O sea, tú dices oiga, mira, aquí la electricidad es gratis, prácticamente, o sea, tiene un bajísimo costo. O sea, tú podrías decirle a la empresa mira, si usted quiere experimentar, etcétera, yo le ofrezco, le genero, vamos a ver en un segundo los temas de los sandbox, por ejemplo. O sea, le ofrezco espacios donde usted pueda experimentar. Pero sí, hay que pensar en algo que sea supremamente relevante para el país. Me imagino que en México el tema del agua es uno de los temas relevantes, pero puede haber otro. Pero simplemente mencionar que aparte de las fuentes tradicionales de financiamiento, el tema del capital de riesgo está creciendo mucho en América Latina, pero aquí la gran clave es cuán bien selecciono. Nuestra experiencia en Perú, por ejemplo, es que en el programa Startup Perú, simplemente cuando introdujimos mejores criterios de selección, criterios objetivos, no es simplemente el tema de escuchar un pitch y que la gente se emociona, sino cuando empieza a ver de dónde viene el empresario, si tiene experiencia o no tiene experiencia en el sector, cuántos años de educación tiene, etcétera, haciendo el contrafactual te vas a dar cuenta de que el impacto se podía duplicar simplemente haciendo un mejor proceso de selección y eso es lo que está ocurriendo hoy día en Perú. Otro factor que se usa muy poco en América Latina y que estamos empezando a extender en distintos países, Brasil, hoy día en Costa Rica hubo un taller sobre compra pública innovadora en que con el tema de empresas del agua se detectaron 11 desafíos. Aquí básicamente lo que estamos hablando es el sector público representará un 20, 18 o algo así por ciento del gasto en cada país. Si nosotros pudiéramos pensar que parte de ese gasto alienta innovación tendríamos algo sobre lo cual basarnos que realmente hace una diferencia en un país en términos de recursos. El tema está en que el sector público no sabe comprar, compra productos y no compra soluciones. La idea de la compra pública de innovación es la siguiente, es decir, mire, nosotros lo que buscamos es generar un determinado tipo de solución a un problema y en consecuencia si hay empresas que nos ofrecen mejores soluciones deberían ser priorizadas versus empresas que simplemente te siguen entregando un determinado producto que no cumple quizás con las expectativas que tú tienes. entonces lo que se hace básicamente ahí es establecer en los pliegos que compra el sector público la posibilidad de que te ofrezcan soluciones innovadoras estableciendo determinados estándares de cumplimiento costo, etc. Esto puede tener mayores niveles de innovación o menores niveles de innovación. Cuando los niveles de innovación son más grandes lo que se hace ahí es un proceso en el cual por ejemplo tú preseleccionas después de una primera ronda cuáles son los jugadores que tienen posibilidades de mejores soluciones e incluso puedes colocar recursos de investigación y desarrollo para que te generen una solución que va a ser única en el mundo o única en tu país. Eso tiene la ventaja además para el que ofrece la solución para la startup que le generas un primer mercado un mercado que le permite por lo tanto crecer. Ejemplo, Uruguay hace muchos años cuando trabajamos con ellos básicamente decía necesito un sistema para el que pueda pagar la gente los buses con celular cosa que no existía. Bueno, se hizo un concurso se hizo el desafío se estableció cuáles son los parámetros que tenía que cumplir y el Ministerio de Transporte entonces eligió una solución que se implementó y eso generó además para el Ministerio de Transporte la posibilidad de tener toda la data de localización que va asociada al GPS y al celular. Entonces, ese es un ejemplo pequeñito pero hay ejemplos mucho más grandes en materia de carreteras etc. Obviamente temas de salud. Ahora estamos ya justo llegando al final Perfecto. Simplemente decir compras públicas y innovación es otro elemento que resultaría relativamente barato para un país implementar y simplemente decir que con todos los niveles de cambio que están ocurriendo también hay un elemento muy fuerte de apoyo a la innovación en todos los temas regulatorios generar espacios en los cuales las empresas puedan experimentar al lado del regulador la regulación no tiene ninguna posibilidad de ir a la velocidad que tiene el sector privado por lo tanto la idea es más bien cooperar con ellos para que se pueda ir probando soluciones que después puedan ser escaladas implementadas ya con un regulador que entiende de lo que estamos hablando simplemente ponerles una última lámina para decir esto se paga o sea todas estas cosas las evaluaciones de impacto que hemos hecho muestran por un lado que hay que se sabe cómo implementar esto si el problema no es que no se sepa cómo hacerlo se sabe cómo hacerlo tiene resultados y además la inversión estatal se recupera o sea en el caso de Perú cuando hicimos el análisis de qué es lo que había pasado con todo lo que Perú ha ido recientemente invirtiendo en materia de apoyo a la innovación resulta que por el hecho del aumento diferencial de ventas que tienen las empresas que finalmente se crean o son apoyadas a través de este tipo de mecanismos como pagan impuestos al valor agregado bueno tú recuperas más de siete veces la inversión estatal en consecuencia esto también desde el punto de vista de la utilización del gasto público es eficiente y se autopaga o sea es un muy buen negocio lo que pasa es que bueno hay que simplemente hacerlo bueno muchas gracias y perdón si me extendí no 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 está muy bien ese es un gran punto porque todo esto está muy bien pero no sé hay que pagar lo que convencer al político de que tiene que gastar dejar de gastar de un lado para gastar en el otro creo que ahí es donde tenemos siempre los problemas más difíciles pero vamos a dejar un espacio al final para hacerle preguntas a Gonzalo piensen si me quieren preguntar algo específico y mientras tanto vamos a la próxima presentación está Alison hola voy a compartir mi pantalla está Alison Alison nos va a hablar de STEM y su papel de cambio tecnológico adelante se pueden ver ¿tienes que ponerle en modo presentación? ¿ahora sí? ¿no? no, a Gonzalo no su placa se supera la capacidad de explorar en realidad ¿se está viendo de ellos? no, a ver ni nosotros no, a ver no, a ver ¿quién deja de compartir? Alison ¿sí? deja de compartir e intentamos de nuevo porque aquí no te podemos ver ok creo que la gente de Zoom te puede ver pero aquí nos llegamos a ver la presentación ok ¿por qué? pudimos ver la de bolsada ¿bien? pudimos ver la de bolsada y ver los pisos ahorita ahora de hecho lo abrimos a análisis ¿ahora sí? no, no no nosotros probablemente los que estamos conectados por Zoom sí la vemos pero vos que veíamos perfecto Gonzalo sí, sí, sí pero yo puedo verla en mi pantalla no sé qué pasará en el foro Zoom Zoom sí se ve hay algo que está pasando probablemente con él si avanzó en una lámina ¿se pueden ver en modo presentación Gonzalo o no? sí yo la veo y toda la gente que está en Zoom la ve sí, el problema es que no la vemos aquí de hecho no la vemos a nadie de ustedes por favor ahora no escucho la sala parece que los perdimos ok oye rompí de todo bueno yo no quise hablar del tema de recursos de mano de talento porque eso lo vas a tomar tú genial gracias y gracias para para las láminas ahora sí ahora sí ahora te veo perfecto una nueva presentación pero te vemos a ti ok perfecto entonces bueno muchas gracias I'm going to switch to English for the presentation but I'm very happy to answer questions in Spanish and have the conversation in Spanish my name is Allison I am a specialist in the competitiveness technology and innovation division at the IDB and I'm very very pleased to be here with you this afternoon like Gonzalo I wish that I could be there in person and I also like mezcal so in this presentation I'm going to give a brief introduction about human capital innovation and growth but Gonzalo already covered a lot of that so I'm just going to go pretty quickly to zero in on why STEM is considered particularly important I'll say a little bit about the availability of STEM talent in Mexico though I know that's fairly well known it could be well known in the room I'll briefly discuss incremental innovation and digital skills share a few reflections about promoting the acquisition of STEM skills and conclude with a few policy recommendations and this has been covered by Gonzalo but I just wanted to highlight the productivity issue that's taking place in the region is also in Mexico compared with other OECD countries the GDP per hour worked is low and as he described innovation is an important driver of productivity growth so innovation is a commonly used term that can mean lots of different things no 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 entonces entonces que están viendo a ti a mí no entonces no tienen bueno déjame no tienen la presentación déjame a ver básicamente ok ahora sí ahora sí ok estamos bien perfecto ok gracias so innovation is the commonly used term that means lots of different things to different people and so I think it's useful to clarify the term and this these definitions that appear on the slide have been extracted from the Oslo manual and they pertain to the business sector so just very very briefly a business innovation is a new or improved product or business process or a combination thereof that differs significantly from the firm's previous products or business processes that has been introduced on the market or brought into use by the firm and there's a difference between whether an innovation is new to the world new to the firm's market so for example Mexico City or the country of Mexico or new to the firm only and by now it's been the definition of innovation that I'm referring to throughout the rest of the presentation and how human capital affects that kind of innovation so by now it's widely acknowledged in the economic literature that human capital is important for innovation technological progress and economic growth and a recent review by scholars from the World Bank find that the direction of the impact of human capital and growth is unambiguously positive and here I just want to focus on one strand of literature that highlights two main ways in which human capital can influence economic performance the first is by contributing to new ideas and innovation and the second is by increasing the availability of talent for firms to adopt technologies and innovations from elsewhere and incorporate them into their business practices and increase productivity in that way the second route has been shown to be crucial for firms that are further from the technological frontier and it's commonly referred to as absorptive capacity and within innovation policy Gonzalo described a lot of things that he kind of allowed me to focus on this part which is the human capital supply side policies which aim to increase the quality and quantity of advanced human capital so we're talking R&D workers but also and importantly locally available talent in the homegrown workforce and these policies represent an important complement to demand side policies what are the inputs for innovation ideas are an important input but they're not the only not just by themselves they need to be commercialized and create value for the consumer and where do these ideas come from they traditionally have come from people so scientists and engineers who perform R&D activities either in the in universities or in research departments and the accumulation of R&D efforts by people creates a stock of knowledge that is part of what's considered a knowledge infrastructure that firms can tap into and use that to turn ideas into prototypes but there are other important elements for that knowledge infrastructure like lab space physical and digital infrastructure and things that are needed to support testing and scaling of potential innovations but here I just want to focus on the people so the people are the scientists and the engineers who are researchers conducting R&D usually in universities in this first pathway creating that stock of knowledge but the other channel by which people drive firm innovation is the workers in the firms themselves who have ideas about how to improve scientific products processes organizational methods etc and these people can be working at the firms at various different levels so they can be R&D workers in a department or they can be technicians on the shop floor and they can have both general or specific skills and they can interact these different kinds of human capital can interact with each other but for this channel firms can rely on academic training for to have a generally highly qualified workforce why STEM scientists and engineers they're the propellers for these R&D contributions to idea production and it's been found that decomposing productivity growth so the same kind of thing that we saw before output per hour worked in that first graph scientists and engineers engaged in R&D over the long run in the US have accounted for about 50% of that growth most recently or more recently STEM educated workers in Europe have been found to contribute significantly to productivity growth and they've been found to have positive wage externalities in local areas not just for other STEM workers but for non-STEM workers and an increase of supply of foreign STEM workers has been found to increase TFP in cities in the US and this was done by using a variation in the H-1B visa system so I've been saying the word STEM a lot assuming that most everyone already knows that this is an acronym STEM is science technology engineering and mathematics in English but this slide shows the 2013 international classification of education fields and it shows the breakdown of these fields within STEM and we can see that there's a huge variety so for example under engineering you have everything from chemical engineering to food processing to architecture and construction the other thing to note is that this classification has changed over time so this is the 2013 classification in 2011 and 1997 computer science was found under sciences and now there's a whole field for ICT with several subfields so scientific and STEM knowledge represent the cumulative efforts of lots of contributions of scientists and engineers over time and this is just a quick slide to show how long it can take for some of these things that some of this knowledge to translate into things that we recognize today as innovations or technologies that we're using the barcode was invented in the 1950s but it wasn't commercially available until the 1960s then it was standardized in the 70s and now it's ubiquitous throughout the retail industry car phones were around in the 1970s but it wasn't until 1983 that Motorola introduced the first widely available handheld cell phone and it weighed almost two pounds and cost almost $4,000 the science behind fiber optics has been studied since the 1800s but it wasn't until 1970 that the quality of the optical fibers improved enough to be able to be used in communication applications commonly similarly electric cars have appeared in various configurations since the 1920s but it wasn't until 1997 that Toyota introduced the Prius and until 2008 that Tesla came out with the first fully electric car and so from 1920s to 2008 there have been lots of people contributing along the way and also just to show that the initial innovation is often followed by several iterations of innovation so turning now to the availability of STEM talent in Mexico the good news is that there's a relatively high portion of STEM graduates the lighter blue bar of Mexico there in Mexico compared to other countries but in Mexico there's a relatively small portion of the population so less than 30% between the ages of 25 and 34 that have a tertiary degree and this represents an opportunity to grow those numbers in tertiary education and keep the portion in STEM constant the information in this slide is from a public presentation that I recently watched by Rodrigo Parra from the Ministry of Finance so some of you might recognize some of the information that's here but Mexico also has 5.4 million people who are trained in STEM careers now there's very different distributions among the different sub fields of STEM so there's a healthy concentration in engineering and much less so in science for example 30% of the people trained with for STEM careers are women and this is obviously not ideal but Mexico is not at all alone here attracting women into STEM fields is a worldwide issue and I'm going to come back to that in a few different areas in this presentation it's also heavily concentrated in three states and though the monthly salary there looks maybe high vis-a-vis the average monthly salary these are in Mexican peso dollars but it's not high compared to international STEM salaries and there's clearly a difference between what women are earning in these fields and men systematically across the different fields though it does differ field by field and this is just to reiterate that actually it's not even just within STEM women in Mexico are with advanced academic degrees there's a low portion of them and again even looking at high school students a very small portion of them in the greater Mexico city area for example are interested in studying a STEM career this may not seem like it on the face of it but it's an opportunity encouraging greater female interest and participation in STEM and closing some of those salary gaps could be an important step toward attracting more talent into STEM when we look at the general availability of talent Mexico's business leaders appear to be able to find more or less the talent that they need compared with other countries I mean the bar there is in the middle but the question asks whether or not in the country companies can find people with the skills required to fill their vacancies in the local market and to what extent the country attracts and retains talented people and the ranges from one to seven so that's not looking too bad but that does not seem to be the case when it comes to digital and technology talent and the talent needed for green transition so companies or leaders in Mexico's business sector are struggling more when it comes to that kind of talent and just here a word about quality so a year of school is not necessarily equivalent in all contexts this is citing data from a survey called PIAC which is an internationally comparable survey of a representative sample of adults ages 16 to 65 looking at numeracy scores and numeracy is the ability to interpret and communicate mathematical concepts and engage with mathematical demands in adult life the scores range from 0 to 500 and are divided into six levels across the OECD nearly half of all adults scored in the levels three or higher but in Mexico only around 11% scored three or higher and this is important because a high level quality of education matters at all levels because skill begets skill and a high level investment in the first stages primary school or younger is fundamental because that's what all the other skills are built on top of but if you stop investing or you don't have the later period investment you won't see the skills and payoff that you need for innovation and the highly skilled R&D workers and I think that here it's this kind of push for quality across the board is important when considering also the absorptive capacity that I was talking about earlier because it's been found that cumulative productivity of sometimes small incremental changes that are often undertaken on the shop floor in the firm can be greater than the initial introduction of a new technology and turning to say a few words about digital skills and specifically with this concept in mind there's been a huge growth in the need for digital skills and also in those skills their role in innovation and at all different levels of firms in different occupations and across sectors and there's something that's challenging there which is matching the pace of technological change so digital skills need to be in constant evolution in order to match the speed at which the technologies are involved in how does one go about increasing the supply of STEM workers there's some classic instruments like scholarships for advanced degree programs funding for postgraduate research perhaps encouraging high skills STEM in the US whereas general performance funding for universities adopted in some states or another didn't make a difference in terms of graduation rates a special STEM incentive did appear to be effective increasing the number and the portion of graduates in STEM fields and this gender imbalance that I mentioned earlier that is not unique to Mexico it's a problem around the world what can be done to attract different diverse STEM talent here there's some recent studies that look at extracurricular programs and that they've been shown to be effective in boosting not only interest in pursuing STEM careers but also STEM test scores and this is especially the case for people from underrepresented groups now the good news is that Mexico has a healthy concentration of STEM graduates but pushing those graduates toward the cutting edge to engage in R&D and be drivers of innovation these instruments can also help in that way um yes can to go to to go go to go to en países fuera de la región, es bastante típica. Es muy difícil tener como gender parity en los STEM fields. Entonces, ahí es lo que es como un problema mundial, no es exclusivamente México, es que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres que están estudiando, graduando y trabajando en estas áreas. Y también hay el mismo problema con esta brecha salarial. Entonces, son parecidos. No tengo los números exactos acá, pero son parecidos. Entonces, inclusive que hay países donde los cifras para las mujeres son peores. No sé si... Perfecto, sí. Pero lo que estoy diciendo, y también Rodrigo Parral estaba diciendo lo mismo, es que ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque hay una porción de mujeres que están en esta, pero hay una oportunidad para empujar, para tener más, y también para tener más que son económicamente activos. Y eso, hay diferencias dentro de los subfields. Entonces, yo creo que hay espacio para mejorar en este sentido. Es difícil porque es un problema ubicueta, pero hay por lo menos algunos ejemplos de... Pensando en el largo plazo, atraer gente más joven a través de estos programas fuera de escuela, pero también yo creo que empujando... Y voy a volver a esto un poquito con un programa que hicimos de una formación de corto plazo, donde hubo una fuerza específica de atraer mujeres, y esa fuerza fue exitosa en este caso. Pero si quieres, puedes seguir. Sí, sí, sigue. Creo que era súper interesante ver... O sea, está claro con los números que la tendencia no es tan buena, hay una oportunidad, pero si no sabemos cómo explotarla, se puede eliminar. Sí, de acuerdo. Voy a llegar ahí en dos láminas. Por lo menos en una instancia. Pero yo creo que hay diferentes mecanismos que uno puede contemplar. Ok, voy a... I'm going to change back to English for a second. So, actually, many LAC countries have supply-side policies in place for advanced degrees, and they have for a while, Mexico included. And these scholarship programs have been shown to be effective in increasing the supply of advanced human capital at these levels. So, the postgraduate graduate school master's doctorate who go on to work in R&D-related fields. But there are some important lessons that have also been learned along the way. And some of them, I'm just going to highlight quickly, complementing those scholarship programs with efforts to manage talent flows across borders and to gain more from the international exposure that the scholarship recipients who study abroad, for example, have gained. And to accommodate returning graduates, and this is particularly important, this reinsertion into the labor market and particularly into industry. And paying attention to the gender issue in STEM especially, and identifying the best timing for evaluations to be able to fully capture the results from these kinds of programs that may even occur at a kind of systemic level. And just to highlight one example of a program that recently closed, but I think it's useful in this case because there were two main prongs. One to support financially and logistically professionals to pursue master's degree programs at prestigious international universities, but the other, and perhaps given the already relatively good concentration of STEM workers. One that was aimed at professionals and technicians employed in scientific and technological companies and institutions to carry out short-term and highly specialized training abroad. And this, the proliferation of intensive short-term digital skills training programs throughout the world and the region has been notable. And there've been several programs in these pilot programs and different ones in these areas that have been supported by the IDB group. And this is actually exactly the example that I wanted to come to. So these short-term digital skills training programs that are intensive and have traditionally focused on programming skills, One of the pilots that we ran in Uruguay, it was a very small pilot for just 38 available scholarships. But in all the pilots so far, there's been a large demand whenever a call for applications has been opened up. In that case, we did three different things. We adapted the model of the coding bootcamp to develop skills in artificial intelligence and machine learning. And we also aimed to increase the participation of women. So there was a real effort to increase the participation of women and also people from outside of Montevideo. And this was in all the calls for applications. Images were sent that would be attracting possibly more applicants. We weren't sure whether it would work or not. In the end, there were almost 200 responses and in 50% of the participants selected were women. The program had a relatively high completion rate and an external evaluation found that 58% of the people who completed the program were women and they actually outperformed their male counterparts in the program in terms of digital skills acquisition that they measured in a pre-post test. So just to kind of wrap up and conclude, some policy recommendations could be to try to put more people in Mexico on a path to advanced human capital degrees and increase the number of high-quality researchers engaged in R&D. And that will really require a big push for increasing the quality of education across all levels and supporting an increased quantity of people reaching tertiary levels of education. And there's kind of an open question here. This demand for digital skills that has grown so much recently and especially with the pandemic, it's all across different sectors and in every job, as I was saying before, there's a kind of open question of whether the recent advances in artificial intelligence and the speed with which those are happening are going to shift the demand for digital skills and in which ways. Does it mean that there won't be such a big need for computer programming? It's not totally clear, I don't think yet. But I think as a recommendation, continuing to experiment with new education models that are existing and growing in themselves for continuous learning, upskilling and reskilling in conjunction with technology is a recommendation. So with that, I'd like to conclude and I don't know if there are other questions. I'd like to answer. Sí, gracias, Alison. Te quería preguntar, te mostrabas en el slide sobre la oposición de los STEM workers en México y las divisiones que hay en Gendelin, también en salarios. Tienes una división también sobre dónde están estos trabajadores, en qué industrias se concentran más, si están más ligadas a las industrias exportadoras o a las industrias que tienen que ver con el insuring. Y si hay algún estudio, ligándolo con lo que decíamos al principio, el problema de la productividad, si hay estudios que muestren en México el impacto que tiene ser STEM workers en productividad. Bueno, sí, gracias. De hecho, justo en la presentación de Rodrigo, dice que un problema para los trabajadores STEM en México es que no están trabajando como proporcionalmente fuertemente en manufactura rara y pocos están trabajando en investigación y desarrollo R&D. Y digo que esto puede ser una misallocation of factors y puede ser que también una parte de la explanación de que los salarios no son como deberían ser internacionalmente, digamos. Entonces, allí sí hay un tema de dónde están, en qué sectores, en qué industrias están trabajando estos STEM workers y allí yo creo que vale la pena hacer más investigación, más entendimiento en eso, pero sé que está ongoing en este momento, pero también se notaba que hay un esfuerzo serio en chemical, especialmente en chemical engineering. Entonces, allí para entender en las subindustrias donde hay talento y también donde falta el talento. Entonces, hay gente que están trabajando que tiene formación, pero no están trabajando en los trabajos adecuados. Y la segunda parte de tu pregunta sobre la relación con productividad. Exacto, si tenemos algunos estudios, pensamos al principio y es bien sabido los problemas de productividad que tiene México y toda la región, si hay algún estudio respecto de cuánto mejora la productividad para los STEM workers, si hay una idea si este sector realmente es mucho más dinámico en productividad. Bueno, ¿para México o generalmente? Preguntaba si había algún estudio, si alguien había hecho alguna... Sí, 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 hay estudios que muestran... Por ejemplo, podemos decir STEM workers are three times more productive than the average of the region or the average of Mexico if we have that kind of analysis. Digamos, no lo sé si... No me ocurre un estudio que se puse las estatísticas así. Lo que sí hay son estudios que tienen evidencia de que los trabajadores STEM o scientists and engineers esta porción se explica y el crecimiento en esta porción se puede explicar una porción de los cambios en productividad y también cuando hay un influx, cuando hay un nuevo grupo de trabajadores en STEM en algunas ciudades por ejemplo que reciben más que otros que hay un empuje de los salarios no solo para otros STEM workers pero también los que son no STEM y que ahí hay un crecimiento en productividad generalmente localmente también hay este tipo de estudio pero no no me ocurre algo que dice que los STEM workers son x% más productivos que los otros que es su contribución a la productividad es grande y es en el estudio sobre Europa es más grande que las personas que tienen formación tercera pero que es non-STEM digamos tiene este tipo de comparación uno se puede dice que la gente con STEM tiene un efecto más pero no como exactamente como me preguntaste creo buenísimo muchas gracias volvemos después al final si tienen preguntas para ella y vamos por la última parte presentación tenemos a Carlos Zafra de Economía Jefe gracias para América Latina y el Caribe es una corporación financiera de la Policía muchas gracias buenas tardes y el Shoney vienen jugosos creo interesante recién calculados espero no agarrarlos muy cansados no sé si se puede hacer como presentación muy buenas a todos voy a presentarle alguna presentación sobre el tema de Nishoni que es la palabra prácticamente todos los días en torno a la economía mexicana voy a adelantar unos resultados preliminares de un estudio que bajamos dentro del IFC que como saben es el brazo privado del grupo banco mundial somos primos hermanos entiendo que mis colegas de banco mundial también vienen en una sesión posterior y algunas reflexiones finales de cuáles son los retos pero también las oportunidades relacionadas a a a a a Básicamente, el me-shoring es una nueva reconfiguración de las cadenas globales de valor que interactúa, digamos así, con otras dinámicas, ¿no? Hay que comenzar definiendo que el tema del off-shoring, que es el proceso en el cual las economías desarrolladas, digamos así, sacaron fuera de sus respectivos países ciertos procesos productivos a las economías emergentes, comenzó alrededor de finales de los 60, principios de los 70, y se magnificó con la liberalización y apertura económica desarrollada. En el caso de México, está claramente en la firma, bueno, en la entrada de operaciones que hoy conocemos como T-MEC, y en el caso de China, en la entrada de la OMC en el 2001. El off-shoring, propiamente incluso, ha sido utilizado entre economías desarrolladas. Por ejemplo, está documentado que Japón, en los 70s, 80s, ante amenazas de barreras comerciales que están imponiendo Estados Unidos, trasladó parte de sus cadenas productivas propiamente dentro de los Estados Unidos, y sustituyó, digamos así, parte de esas exportaciones a Estados Unidos mediante ventas domésticas. Ahora, en un evento reciente, se ha desintegrado este evento de T-MEC, relacionado a tensiones geopolíticas y a esta guerra comercial que empezó en el 18-19 en los Estados Unidos y China, disrupciones en las cadenas de suministro, particularmente agravados por el tema de la pandemia, la guerra ruso-ucrania, incrementos en los costos de la mano de obra en China y en los países asiáticos, incrementos en los costos logísticos de transporte, también tiene que ver con el incremento de los costos energéticos que se vio recientemente, una mayor presión de las empresas multinacionales por reducir su huella de carbono en el transporte de mercancías, y también las industrias buscando una mayor colaboración a lo largo de la cadena de valor para procurar una mayor innovación en los procesos productivos y la capacidad de hacer ajustes de último minuto requeridas por los ciertos finales en los mercados objetivos. No obstante, no hay que olvidar que también esto interactúa con otros procesos, un propio proceso de reshoring, como algunos lo llaman, backshoring, que es el retorno de esos procesos productivos al país desarrollado de origen. Estados Unidos también está haciendo esfuerzo por traer parte de estas industrias que antes había sacado fuera del país, propiamente al país. El French Shoring, o Ali Shoring, como algunos lo llaman, que tiene que ver con la profundización de relaciones comerciales con otros países que no necesariamente tienen una cercanía geográfica, pero comparten, digamos, un encarnamiento político y valores culturales entendidos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Vietnam, y justamente con la caída que se ha visto en los últimos años en China, uno de los países más favorecidos en cuanto a exportaciones a Estados Unidos ha sido propiamente Vietnam. Y también la mayor integración que se busca en los procesos comerciales estándares. En el caso de México, de alguna manera, también está siendo beneficiado, porque, como saben, tenemos este tratado de llevar el comercio y esta similitud, digamos, así, cultural. Siguiente, por favor. No voy a excedernos mucho, pero obviamente México es el país mejor posicionado para beneficiarse del Nishore en este lado del continente americano. Tenemos, obviamente, la escena geográfica, el T-MEC y otros acuerdos comerciales. Particularmente, solo quiero destacar que el T-MEC ha hecho un incremento de valores de un año nacional en la industria automotriz. Es una industria clave que representa alrededor de una quinta parte de la producción manufacturera y de las exportaciones del país. Y aquí se ve un incremento de 62.5% a 75% en el valor del continente regional de todo Norteamérica. Esto es muy relevante porque en el sector, por ejemplo, autopartes, alrededor del 80% de la mayoría de autopartes estaba relacionado con China. Entonces, necesariamente va a haber ahí un impulso de cenar en este sector estratégico. Los altos tipos de comercio exterior, por sí, México ya se han creciado un mayor exportador e importador de bienes y servicios. El primero en América Latina. Es la economía más compleja medida por la canasta de exportaciones en el país y la primera en América Latina. El 80% de sus exportaciones son manufactureras y de este 80%, el 20% son exportaciones manufactureras de alta tecnología. Ya está en el toque de recepción de inversión exagerada directa y el quinto de las economías en desarrollo. Tiene un entorno macroeconómico favorable, ya tiene clústeres industriales consolidados, hay disponibilidad de capital humano y todavía tenemos cierta competitividad. Algunos indicadores nos muestran ya el impacto del e-shorting, justamente platicábamos con Agustín, que no es tan claro todavía si ya está el e-shorting o no se oye la palabra todos los días. Algunas estadísticas para poner en contexto esto, de acuerdo a una encuesta que aplicó el BVA a la Asunción Mexicana de Parques Industriales, se tiene registrado que entre el 18 y el 22, en promedio cada año, más de 200 nuevas empresas se reubicaron en parques industriales municipales. Esto, creo que decir que alrededor de una quinta parte de estos parques industriales es de origen aseano. Y de acuerdo a los propios contratos que tienen ya firmados empresas multinacionales con parques central mexicanos, se espera que de aquí a 2025, cada año, lleguen más de 200 nuevas empresas, que también aquí ya sería una quinta parte exclusivamente de origen chino. Por otra parte, de una encuesta que aplicó Banco de México a mediados del 2022, ya se registraba que alrededor del 16% de empresas con más de 100 empleados ya habían recibido ciertos beneficios, ya sea de una mayor inversión o de una mayor demanda derivada del e-shorting. Y en el caso de empresas manufactureras integradas en las ganas de valor, pues esta proporción fue superior al 25%. Por otro lado, CBRE, que es una Big Time en temas de Real Estate, ha estado midiendo, digamos así, la demanda de espacios industriales atribuidos al e-shorting, que ha detectado que desde 2019 esta demanda se ha multiplicado por 5. Empezaba en 3.5 millones de pies cuadrados en 2019, registró 17.3 millones en 2022 y 18 millones en 2023. Por otra parte, la broker B estima que el e-shorting ha tomado un crecimiento de 30% en el inventario de inmuebles industriales en 2022 y de casi 50% en la primera mitad del año 2023. La construcción de más de 50 parques industriales y tasas de ocupación histórica del 98-99%, cuando típicamente las tasas, digamos así, de ocupación eran entre 90 y 95%. En última instancia, pongo, porque todavía no hubiera sido muy clara la tenencia de inversiones extranjeras directas. La inversión extranjera directa alcanzó un máximo desde el 2013, en 2022, con 36.3 millones de dólares. 50% eran nuevas inversiones, o sea, lo que se han hecho en el Greenfield, lo cual puede reflejar algo de e-shorting, pero en el 2023 ya una cifra ligeramente inferior, 37 millones de dólares, y 74%, casi tres cuartas partes, fueran nuevas reinversiones de empresas ya existentes. Lo cual puede o no reflejar propiamente temas de e-shorting, porque a lo mejor empresas que instalan, simplemente hay la mayor demanda, que ampliaron su capacidad productiva de instalación. No obstante, esto apenas comienza, el 64% de empresas, de acuerdo a una encuesta igual de Banco de México, estima que los mayores beneficios se van a dar de aquí al 2030. Aquí los colegas de Hacienda, que seguro está en comunicación con la economía, ya saben que en 2023 se registraron 378 anuncios de inversión en saquilidad directa, que concentraban o representaban cerca del 6.4% del PIBs. Y esas inversiones todavía se van a materializar en los próximos dos y cuatro años. No necesariamente todas son e-shorting, pero a ver la composición de estos anuncios de inversión, se ven sectores y países que no eran típicamente los que en los últimos años, décadas, habíamos recibido en el país. Por lo tanto, si había cierta relación con esta reconfiguración, las ganas de valor. Estas son cifras de distintas fuentes, incluyendo los propios estudios del BID, del BACNOR, del Consejo de Defensa Globales, y del BWI y del PIB. Michigan puede generar exportaciones anuales adicionales para México entre 33.000 y 36.000 millones de dólares. Estas más de 220 empresas que les comentan en los próximos años, se proyecta que los lucros y inversiones a cada directa se puedan duplicar en la próxima década. Y, bueno, hay distintas estimaciones que van desde el 1 o 2, si no me recuerdo, fue la cifra que tuvo momentos de Hacienda, hasta cifras más optimistas, donde se estima que el nicho puede generar 2.6 puntos porcentuales de crecimiento en el ciudadano y en el PIB en los próximos cuatro o seis años, entre dos y cuatro millones de empleos para el 2030, e incrementos en la propiedad laboral entre 15 y 30 por ciento. Siguiente, por favor. Con este contexto, les voy a platicar este estudio que hicimos dentro del IFC, con objeto de tener una perspectiva, digámoslo así, de cuáles serían los sectores, no solo los sectores, sino los sectores, incluso los productos, que pudieran beneficiarse más del tema del IFC para no ser simplemente espectadores de todos los anuncios que se escuchan cada semana. Siguiente, por favor. Este estudio lo enfocamos en 10 países, básicamente México, Centroamérica, Colombia, Perú, y República Dominicana, digamos, principalmente en el hemisferio norte de la región de América Latina y el Caribe, que creemos que en una primera instancia se van a beneficiar más por la ubicación geográfica. La metodología costa de cuatro pasos. En primer lugar, identificamos a todos los sectores estratégicos para el Mishore respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Después definimos unos indicadores sobre oferta, demanda y facilidad de acceso a mercados. agregamos estos indicadores en un índice compuesto y con ello proyectamos las exportaciones bajo distintos escenarios. Cabe señalar que este análisis cuantitativo lo estamos robusteciendo con un análisis cuantitativo con una encuesta que estamos aplicando y justo esta semana lanzamos a multinacionales en los headquarters, es decir, en las matrices, de manera que podamos capturar de alguna manera ciertas tendencias y confirmar si los sectores y esta expectativa del Mishore en efecto se puede manifestar en los próximos años. Siguiente, por favor. En primer lugar, utilizamos dos filtros para la definición de los sectores prioritarios. Identificamos aquellos productos donde la producción de Estados Unidos tenga una alta dependencia de insumos extranjeros y en particular China. Para eso utilizamos esta matriz de insumos por un producto internacional que produce la OECD para ver, digamos, la producción estadounidense que tanto se depende de insumos extranjeros. Y esta métrica es mucho más precisa que simplemente ver exportaciones e importaciones porque ver, digamos, las exportaciones indirectas a través de otros países pero que utilizaban bienes intermedios, digamoslo así, de China. Aquí tomamos como un parámetro, digamoslo así, aquí justamente fue una recomendación de nuestro buen colega Ernesto Acevedo de Hacienda, un umbral de aquellos productos donde el foreign se da mayor a 20%, porque arriba del 20% ya genera como una bandera roja para la economía de Estados Unidos porque hay demasiada dependencia de ese país en la producción americana. No voy a entrar a los adentro, no puedo, y además porque me ha tardado mucho tiempo, pero gráficamente en promedio los productos chinos representan el 19%, digamos así, de la producción norteamericana y obviamente varía mucho en función de los productos. Posteriormente utilizamos una lista de sectores y subsectores que ya considera por ejemplo los sectores que van a ser impactados por la Invention de Estados Unidos y algunos sectores de alta tecnología que distintos instrumentos de política económica de Estados Unidos han manifestado que quiere, digamos así, reducir su vulnerabilidad, digamos así, a la dependencia exterior. Esto lo mapeamos, tomamos el mapeo que realizó el Fondo Contrante Internacional en un estilo de su World Community de abril de 2023 y con estos dos filtros los trasladamos a productos H6 dígitos, es decir, llegamos a un nivel de granularidad que pocos estudios hasta ahora han llegado. Siguiente, por favor. En cuanto a las variones de demanda, oferta y productividad de mercado, ya a nivel producto, lo que hicimos es identificar cuál es la dependencia proveniente de China con los datos que son los últimos a 2019, cuál es la participación que tiene China en estos productos en las importaciones estadounidenses a 2019, que es un poquito antes de que empezara este desacomplamiento, la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones chinas a Estados Unidos entre 2000 y 2018, que digamos lo hacía antes de que empezara la guerra comercial, las importaciones totales de Estados Unidos con una variable de nivel para que también identifiquemos aquellos productos que tienen mayor potencial de mercado, los flujos de inversiones a caja directa de China, de Estados Unidos hacia China, acumulada en 2001 al 2018, que es antes igual que la guerra comercial, y también los flujos de inversiones a caja directa de Estados Unidos a los 10 países que analizamos para ver si a partir de que empezó la guerra comercial hubo un cambio en la tendencia. En cuanto a las variables de oferta, utilizamos lo que es la cuota de mercado igual de importaciones provenientes de los países, que seleccionamos en el 2022, la tasa de crecimiento del 2018 al 2022, y algunos indicadores de las capacidades productivas o la factibilidad de estos países para poder exportar estos productos. Para eso utilizamos una métrica de distancia o de ciudad basada en complejidad económica que ha desarrollado Housman y Dalvo, para, digamos, así determinar qué tan fácil es para el país salta hacia la producción y exportación de este país. Y posteriormente, aquí con uno de los colegas somos productores de este estudio, se aplicó una medida similar de distancia utilizando esta metodología de Exchibus, que es aparentemente también mucho más robusta porque ocurre ciertas deficiencias de la métrica clásica, digamos, la acción económica. Y en cuanto a variables de solidaridad de mercado, pues básicamente calculamos las tarifas marginales relativas para ver si hay mayor o menores restricciones arancionarias, pero también barreras técnicas en comercio tomando el equivalente al valor que pudiera implementar Estados Unidos a los países analizados. Siguiente, por favor. Estas son demasiadas variables, son 12 variables. Entonces, lo que utilizamos para simplificar el análisis es este análisis de componentes principales que básicamente reduce, digamoslo así, la dimensionalidad que tienen un conjunto de variables, se queda con las variables que tienen mayor poder explicativo para las variantes de interés y con esta principal componente de análisis podemos generar un índice compuesto, digamoslo así, que nosotros denominamos attracting the score, digamoslo así, que mientras más alto sea, quiere decir que el país tiene mayor posibilidad y potencialidad en ese producto y definimos o agrupamos, digamoslo así, todos los productos según su nivel de potencial. Para que sea una idea, estamos hablando de una lista de cerca de 4100 productos de 120 subsectores y 31, 120 subsectores y 31 sectores. Entonces, pues sí son bases enormes, ¿no? Entonces tuvimos que agruparnos, digamoslo así, por clústeres en función de aquellos que tengan el mayor atractivo o muy alto, atractivo muy alto, alto, medio y baja. Siguiente, por favor. Posteriormente, ya que tenemos nuestros índices, lo que hicimos es tomar ciertos supuestos. ¿Qué pasaría si podemos capturar, digamoslo así, ciertos cuotas de mercados de importación a los Estados Unidos de inercias? 10%, 15%, 20%. Para darles una idea, estos 10 países de América, de América y del Caribe, más o menos capturan actualmente el 15% de las importaciones de Estados Unidos. Mientras que los 9 países principales exportadores de Estados Unidos, asiáticos, actualmente tienen una cuota de mercado de 37%. Es decir, incluso en el escenario que nosotros nos llamamos optimista, estamos hablando de que llegaremos al 35%, que es un nivel muy similar, al que el mismo número de países que están en el top 10 de importación de Estados Unidos ya tiene actualmente. Entonces, bajo estos escenarios también identificamos el alcance, margen intensivo y margen extensivo. Es decir, ¿qué sería una producción y exportación de productos que actualmente los países no exportan? Y, ¿qué sería, digamoslo así, exportan y lo que sería nuevo? Y, por supuesto, la clostinización. Para efectos de las proyecciones, de hecho, nosotros quitamos lo que es atractivo básico. Únicamente nos quedamos con aquellos productos que tengan un potencial medio, alto y muy alto. Y, bueno, al final del día definimos esta tabla de correspondencia con sectores que manejan la base alto de BI Markets, que es una base de Financial Times, donde simplemente ya para nuestra propia inteligencia de negocios estamos mapeando los anuncios de inversión relacionados a estos sectores publicados. Como decimos, diversos controles de robustas, que no voy a entrar al tallo por cuestiones de tiempo, pero básicamente es el análisis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a los principales resultados. Con base en este análisis, se estima que en los próximos cuatro o seis años, estos países de América Latina podrían generar exportaciones adicionales acumuladas de entre 147 y 294 mil millones de dólares. Muy sorprendentemente y muy consistente con algún estudio que también hizo en 2022, más de la mitad digamos así de esta oportunidad o demanda de insurin para capturar México, ¿no? Y es más bien una demanda residual que estarán capturando otros países de los seleccionados, particularmente Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala. Hicimos esto bajo distintos escenarios con los que se había comentado de 10, 15 y 20 puntos porcentuales de la cuota de mercado de las computaciones norteamericanas. Siguiente, por favor. Yo creo que esto me lo voy a saltar, voy a entrar un poco en México más adelante. Siguiente. Siguiente. Este es un poquito el detalle digamos así por su modo de los sectores que estamos identificando para México. No estamos hablando de maquinaria, equipo y herramienta de uso industrial. Por supuesto, aquí vemos la industria automotriz de... No, 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 no. No, no. No sé si espero o... A ver, el tiempo que se puede. que se ha pagado que se ha pagado con Pablo en el disco. No, pero ya que estamos, ya que tenemos una pregunta del público, así que te hago la pregunta del público. lo partimos por lo menos yo no escucho. No se escucha. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Ah, pues comentaba que sí, en efecto, ese es un riesgo que se tiene identificado con la renegociación del T-MEC en el 2026, dependiendo quién llegue también a la presidencia de Estados Unidos, qué tan... tanto se pudiera magnificar todavía más esta guerra comercial, en lugar de, digámoslo así, castigar el origen de los productos y servicios que se exportan o importan Estados Unidos, castiguen el origen del capital, ¿no? Y eso es algo que en efecto podría tener un impacto relevante por esto mismo que les mencionaba. Algo de una quinta parte de las empresas que se van a reinstalar en los parques industriales, según esta encuesta en ANTIP, pues ya son chinas y de estas propias métricas que da seguimiento CBR, alrededor del 40% de la demanda de suelo industrial que está recibiendo México en los últimos años provienen también de China, ¿no? Entonces, en efecto, eso podría ser un factor pues a considerar que puede tener una dinámica de reajuste, digámoslo así, en este tema de Nishra. ¿Continúo? Sí. Ah, sí. Perdón. Sí. Y, hola, aquí Eric González de Abarde. ¿Y qué tal, por ejemplo, con la falta de consideración de capital, por ejemplo, de países como Taiwán? Porque yo platicando con personas de Taiwán, tanto de empresarios como delegaciones de finanzas y economías de Taiwán, ellos sienten que por la política de una sola China y el reconocimiento de México a esa política se le niega el acceso a los mercados a las ciudades de Taiwán. De hecho, me parece que ellos ni siquiera conocen el proyecto que está en el sur del tren y de las naves industriales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se tiene la limitación de acceso a mercados por una política pública o de relacionamiento internacional? Mira, yo te podría decir que de hecho de estas propias métricas que están llevando externos, CBRE, sí se está viendo este, Nishore en el parinto proveniente de Taiwán. De acuerdo a las propias estadísticas de CBRE, el 5%, digamoslo así, de esta demanda de suelos industriales que se está instalando en México desde 2019 hasta 2023 proviene de Taiwán. Entonces, a mí me parece que sí está llegando, o sea, no soy experto en el tema de pulomacia y qué impacto pueda tener, pero no me parece que México en general esté inhibiendo, digámoslo así, inversiones provenientes de Taiwán. Diría yo que al contrario, muchos países asiáticos, Japón, propiamente, además de China, Corea, puede que también se instalen aquí, por este mismo tema de Nishore. Y de hecho, hay algunos estudios, por ejemplo, de McKinsey, donde los primeros años que aprovechó más rápido esta guerra comercial con China fueron los países asiáticos que aledaños a China. Entonces, yo creo que no debería tener un efecto propiamente hablando, sino más bien es una cuestión de capacidades productivas y también de ubicación. Te propongo terminar porque tenemos cinco minutos. Si nos puede dar tiempo para más preguntas. De acuerdo, si quieren vamos rápidamente a la siguiente, solo mencionar que el 70% de la demanda que hemos proyectado para México se concentra en seis sectores. Como mencionaba, el tema de imaginaria, equipo y herramientas de uso industrial, la industria automotriz, componentes eléctricos electrónicos, la manufactura metálica y mecánica, básicamente equipo de imaginaria de negocio, pero básicamente es computadoras y equipo periférico y equipo de telecomunicaciones, además de instrumentos de navegación. Entonces, el 70%, digamoslo así, de la demanda, según el estudio que realizamos, se concentra en los sectores. Vamos a la siguiente, el 30% restante ya se diluye, digamoslo así, en 19 sectores más, ¿no? Que tienen que ver con productos de consumo, farmacéuticas, la parte de semiconductores, química, cerámica, papel, equipo médico, algo de luz aeroespacial, plásticos, muy poco textiles y algo de bien tecnología. Si quieren, vamos a la siguiente por cuestión de tiempo. Aquí nada más hay que tener en cuenta, este resultado o este estudio está muy enfocado en la parte manufacturera, pero hay que también tener en cuenta que también va a generar un efecto en todos los sectores administradores o complementarios necesarios para la operación de otras empresas y esta actividad exportadora, ¿no? Claramente el tema de infraestructura, de transporte, agua, de energía, de las acciones, también se va a tener algo de turismo y temas comunidades, como ya hemos mencionado, los parques industriales, pero también centros logísticos, propiamente vivienda, ¿no? El sector financiero, ya digo, ya vemos bancos comerciales que de hecho han crecido enormemente su estrategia y sus recursos abocados exclusivamente a financiar los proyectos productivos en el tema del sector educativo, como ya han visto en las presentaciones anteriores, es muy importante la inversión técnica terciaria para poder aprovechar en la mejor medida de esto, servicios de salud, servicios de apoyo de la empresa. Siguiente, por favor. Y nada más quisiera acabar con algunas reflexiones finales. No es que esté garantizado ya que México vaya a aprovechar por completo esta oportunidad, ¿no? O sea, hay ciertos factores económicos institucionales que tienen que mejorarse para maximizar la tensión de inversiones, y esto no lo digo yo, lo dice esta corte de encuesta que se hizo en el desarrollo de parques industriales, que identifican cuáles son las principales barreras o obligilidades que encontraron a la hora de instalarse. El tema de suministro de energía fue el más importante, el 91% de los que respondieron la encuesta lo detectaron. También está el tema de facilidad de trámites regulatorios, el tema de escasez de agua, 63%, acceso a hogar natural, conectividad, principalmente son aquellas cuestiones donde creo que tanto el sector público como privado debe trabajar para poder generar un entorno que maximice esta oportunidad. Siguiente, por favor. además, creo que esta vez podemos hacerlo distinto, o sea, no quiero minimizar los grandes beneficios que tuvo el TDC o ITMEG, por supuesto las exportaciones crecieron más de nueve veces, más de nueve veces, tuvo un importante impacto en la economía mexicana, somos líderes exportadores de muchos productos, de esta tecnología, sin embargo, tenemos estos tres retos, esta simetría, digamoslo así, en la integración que México ha tenido en las ganas de valor. Primero, entre eslabones hacia atrás o hacia adelante, ¿qué quiere decir? Exportarlos, pero el contenido de valor agregado doméstico es muy bajo, es alrededor del 25%. Tenemos grandes eslabones hacia abajo, es decir, tenemos un alto contenido de insumos externos que simplemente los ensamblamos, los exportamos, ¿no? Y nuestra participación en las exportaciones de otros países a través de insumos intermedios de valor agregado doméstico que agregamos es muy baja. Esa es, digamos, así la primaza en el tiempo. Otra parte, entre empresas, solo el 8.3% de las empresas de México exportan ya sea de manera directa o indirecta, es decir, provenientes de empresas exportadoras, con al menos 1% de sus ventas. Y también las MIPIMES representan el 99%, más del 99% de las empresas, 50% de valor agregado, 70% de desempleos, solo aportan el 8% de las exportaciones de bienes, y el 35% de las exportaciones de silencios. Y finalmente, en regiones, tenemos una gran asimetría norte-centro, norte, particularmente, centro y sur de México, ¿no? Básicamente, las exportaciones no petroleras en los estados del norte representan el 86% del PIB, en el Bajío, 42%, y en el sur sureste solamente el 9%, ¿no? Y no se diga a los estados más pobres del sur de México, menos del 5%, ¿no? También en flujos de inversión extranjera directa, pues realmente mientras el norte y el Bajío representan más del 3% del PIB, en el sur sureste representa básicamente la mitad. Y lo vemos también con esta demanda de misión que algunos actores están capturando prácticamente todos se están yendo al norte en primera instancia y posteriormente en el Bajío, ¿no? Entonces el riesgo aquí, si quieren vamos a la siguiente, es que pueden incrementar las brechas entre regiones, estados, también entre empresas nacionales, MIGIMES y extranjeras y empresas grandes, ¿no? Y otra cosa, también es importante decirlo, a pesar de que nos integramos a las cadenas de valor globales, la productividad, ya se ha mencionado mucho en las presentaciones anteriores, ha caído en por medio 0.35% desde los noventos, ¿no? En términos acumulados 10.6%. Es decir, en este momento, a 2019, las últimas estadísticas que tenemos, la productividad de México representa alrededor del 60% de la productividad de Estados Unidos. Entonces, creo que esa es una oportunidad de aprovechar el MIGI para realmente incrementar el valor agregado doméstico, pero para eso se necesita maximizar las derramas, digamoslo así, y la transferencia tecnológica que pueden traer estas empresas multinacionales en las empresas domésticas, y particularmente integrar a la pequeña y mediana empresa en la proveedura de estas industrias de exportación. Y por último, también tener en cuenta que el MIGI puede generar impactos ambientales negativos, si no se procura que estas empresas operen bajo prácticas sustentables, no olvidemos muchos desastres ambientales que se han dado en ciudades de China, con estos procesos de industrialización desordenados, que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos sucede en México. Y también puede generar un desarrollo urbano desordenado si no proveemos el suficiente capital humano, y se tiene que traer también gente de otras partes sin una adecuada planeación humana, no olvidemos incluso la descomposición en el tejido social que se dio en Ciudad Juárez, que recordamos hace algunas décadas, precisamente porque empezó a llegar gente de muchas partes y no hubo una planeación adecuada y no hubo una adecuada integración en el tejido social. Entonces, son las oportunidades que también quisiera dejar los retos. Y creo que hasta aquí para su representación, gracias. Yo tengo una pregunta para hacer las vagas. Una pregunta que me he estado interesante, cuando mencionas la metodología, ¿cuándo impones al riesgo político? ¿Cuál es esa variable? ¿Hay algo que calcule de los próximos cuatro o seis años esa posibilidad? ¿Ese no, no, no? Es una buena pregunta y básicamente como básicamente el análisis de componentes principales que explicaba está a nivel producto, o sea, las doce variables que mencionaba la parte de demanda de los mercados están a nivel producto, no incorporamos variables, digamoslo así, a nivel macro o por país, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene esa limitante metodológica que no estamos considerando esta parte de la política. Exactamente, es un detalle relevante, porque de hecho un estudio del fondo monetario también en un reporte del año pasado está observado que ya la alineación o el alineamiento político empieza a ser más importante incluso que la cercanía geográfica. Entonces, es un buen punto y esa, digamos, es una limitante de la gente. Sí, gracias Carlos. Bueno, justamente quería preguntar que estabas mencionando que la mejor parte de las empresas caen al norte o algo aquí o lo que queda y que también mencionaste justamente como las perspectivas hacia los próximos años, qué es lo que se está viendo, por ejemplo, en torno al sitio. Entonces, hay intenciones de inversión, hasta el momento nos han usado mucho, más allá de las personas que ya se hicieron anteriormente, ¿cómo es lo que se está viendo y qué tipo también de acuerdos de alcance o sea, por ejemplo, los desarrollos urbanos, el acceso a la felicidad, qué tipo de acuerdos se han usado para que las empresas también hacen eso. Es una buena pregunta y de hecho justo también la hipótesis de fondo por lo cual incluimos además de México otros nueve países de América es porque creemos que eventualmente esta oportunidad va a permear digamoslo así hacia el sur y es muchas de estas industrias por ejemplo trabajan con el sistema entonces no pueden estar esperando un componente para una autoparte que se va a armar en Bajío o en Norte si por ejemplo de repente no pueden llegar desde Chiapas o desde Oaxaca hacia esas regiones todo es un sistema integrado entonces creo que hay temas de logística conectividad capital humano que es muy importante atender para poder tener esas oportunidades yo creo que el corredor es una gran iniciativa de hecho entiendo que ya hubo algunos inversionistas que van a desarrollar digamos la infraestructura inicial hemos tenido reuniones propiamente desde el IEPC con ellos pero me parece que eso va a tomar un poco más de tiempo generar todas esas condiciones y requiere mucha política pública también para generar estos factores administrativos tenemos una pregunta para Gonzalo pero quizá es para ti Gloria o para Tomás porque la pregunta es si el IEPC tiene que impulsar programas y proyectos enfocados a promover las capacidades tecnológicas de los actores del sistema CTI en la región para Gonzalo bueno Gonzalo es para ti esa ¿qué planes tiene el IEPC en temas de CTI y articulación Estado Academia Sistema Productivo Bueno primero felicitaciones por la presentación la verdad que está bastante muy buena y muy interesante Carlos lo que presentaste recién a ver nosotros estamos trabajando en o hemos trabajado en casi todos los países de la región a esta altura con distintos tipos de programas dependiendo del nivel de madurez del ecosistema de innovación y emprendimiento que tenga el país países que tienen mayores niveles de sofisticación los acompañamos a temas más desafiantes ejemplo en el caso de Argentina por ejemplo nosotros hemos trabajado con Argentina por bastantes años acompañándolos en todo el desarrollo de su tecnología satelital en el uso ahora del tema de la tecnología de observación de la tierra para el desarrollo de un sector que hoy día es uno de los sectores que crece más rápido en el mundo que es de la economía del espacio hay empresas valoradas de más de mil millones de dólares hoy día startups de Argentina que proveen servicios no solo adentro del país sino hacia afuera de la región pero en otros países en que tienen el ecosistema menos desarrollado partimos trabajando con temas más básicos de apoyemos temas de innovación de empresas que no han todavía tenido experiencia en esta materia empecemos a generar incubadoras aceleradoras que no existen fondos de capital semilla y así por delante en algunos países hemos tenido el privilegio de poder trabajar por ejemplo con entidades universitarias en el caso de Ecuador por ejemplo con la Universidad de Pol estamos desarrollando todo un programa de vinculación y fortalecimiento de la investigación que ellos realizan a cuáles son los desafíos que tienen ese territorio en particular ejemplo cuando se produce la enfermedad del camarón en Ecuador hace ya varios años atrás bueno Ecuador se da cuenta de que si ellos no tienen la capacidad para tratar un tema que es absolutamente idiosincrático nadie en el mundo está desarrollando investigación para atender enfermedades del camarón ecuatoriano entonces tienen que desarrollar capacidades propias la cantidad de enfermedades que hoy día están afectando distintos tipos de cultivos son súper idiosincráticas también de cada lugar entonces lo que estamos viendo es que hay un progresivo entendimiento y en eso el COVID la pandemia ayudó de la el rol fundamental que finalmente tiene también la ciencia en todo esto pero en fin o sea hay un rango de distintos tipos de intervenciones pero finalmente depende de lo que los países estén en condiciones de pedirnos o que quieran Banco Interamericano de Desarrollo por este por este gran seminario pero la importancia de hacer una inversión en el cuidado de la salud yo creo que es muy importante Gonzalo terminó con intervención diciendo que el reto es invertir en agua pero quería yo poner sobre la mesa y preguntar aquí a Gonzalo o a Carlos si ellos tienen planeado también como hacer una inversión en este cuidado de la salud de la salud de México en general y particularmente en la salud visual ya que pues realmente la salud visual en un país en donde estamos creciendo sobre todo en el número de diabéticos pues es un tema muy importante precisamente para el desarrollo económico del país bueno si yo puse el ejemplo del agua pero evidentemente cada país asume distintos tipos de desafíos en general en todos los programas que nosotros hemos apoyado estoy pensando en Panamá en Brasil en Argentina etcétera uno de los ejes prioritarios que definen los gobiernos es salud por lo que señaló usted o sea aquí la innovación al servicio de temas de salud es obviamente es esencial y de nuevo la pandemia ahí mostró la importancia que tiene tener capacidades científicas locales y propias y capacidades de innovación un país pequeño como Uruguay que tiene desarrollado ciertas capacidades científicas por ejemplo en materia de salud fue capaz de generar un conjunto de respuestas que para el tamaño del país fueron muy superiores a lo que se podría haber esperado entonces obviamente las definiciones sobre cuáles son las prioridades las pone cada país lo que nosotros sí entendemos es cómo desarrollar los instrumentos los mecanismos tipos de intervenciones de manera tal de que estas sean efectivas y costo eficientes pero se pueden aplicar en distintos en distintos ámbitos gracias buenísimo gracias a todos y bueno voy a decir para la ronda de agradecimientos y que cuando Carlos hablaba hubo un impulso para aplaudir a Carlos que estuvo acá con nosotros y yo quería además agradecer a los expositores a Juan Pablo por manejar también eficiente los tiempos que estamos terminando en obra quiero agradecer a la Secretaría de Hacienda porque nosotros aunque no se note trabajamos durante años de manera conjunta para avanzar una agenda de conocimiento en México y este año vamos a poder hacer 10 sesiones como estas porque tenemos un montón de material acumulado que hemos construido juntos así que los invito a si les gustó esta sesión a que se suscriban y la próxima la vamos a tener creo en el 11 de abril así que lo vamos a estar bombardeando con invitaciones para para que se sumen una vez más y creo que vamos a aumentar me parece que vamos a intentar aumentar la proporción de presencialidad tanto en la audiencia pero también en los expositores así que esto es todo nos esperamos estaremos confirmados pero casi seguro el 11 de abril a la segunda de las sesiones muchas gracias hasta luego chau chau por favor Gracias a todos. Gracias a todos.